Ahora estamos de regreso en este programa desordenado que no desorganizado, francamente. Kenia Velázquez. Hola, muy buenas tardes. Pues mira, hoy nos acompaña Rafa Gutiérrez, que es director, y Cintia Calderón. Muchas gracias por estar aquí. Director de cine. Sí, estamos haciendo cine, cortometrajes, documentales, programas televisivos, de todo un poco. Muy bien. Bienvenidos. Gracias, Camarón. Muchas gracias por invitarnos. Y sí, han hecho varias cosas juntos, un documental que es Miradas de la Muerte, que ha ido por el mundo, y han recibido muchos reconocimientos por una videopoesía que se llama Perfect Storm. Así es, la tormenta perfecta. Y es un género que tal vez no es tan usual no escuchar la videopoesía, porque escucho uno cortometrajes. Yo primera vez que escucho videopoesía, así que si me platicas, te lo voy a agradecer. De hecho, bueno, normalmente eso nos ha pasado, también el año pasado se presentó en la Salle, en la Universidad de la Salle, e igual no era como, sí, nosotros súper emocionados, si es que la videopoesía, esto, el otro, y como que todos así, ¿qué es eso, no? Me lo puedo imaginar, pero mejor platiquen. Claro, sí, en realidad, pues es el uso del video, ¿no?, para a través del video crear imágenes que describan un poema. Bueno, puede ser tan descriptivo o, bueno, ya algo un poco más subjetivo, pero que tú quieras transmitir eso que dice el poema a través de las imágenes, y bueno, el sonido y el lenguaje audiovisual. Entonces, hace como que fue como tres años, cuatro años más o menos, bueno, en Francia ya especialmente fue donde yo empecé a conocer este género de videopoesía y me llamó mucho la atención. Y de hecho ahí, bueno, yo había tenido oportunidad de realizar dos videopoemas, en uno de ellos ya colaborando antes con Eduardo Estala, que es el autor de este poema. Y ahora que, bueno, estábamos aquí en México y todo, le propuse a Rafa, también Eduardo, pues nos propuso de hacer uno de sus poemas. Pero entonces es tomar un texto literario y tratar de montarlo en imágenes. De vestirlo con imágenes. Pero puede ser también manejar imágenes sin un texto o eso no, no entra ahí. Pero necesita forzosamente un texto, exactamente un poema, un poema clásico o un escrito que quiera contar algo y que a través de las imágenes y las sensaciones y sentimientos que generan los espectadores o los realizadores a la hora de interpretarlo, pues que pueda ser esa fusión de dos disciplinas, la disciplina visual, sonora y la disciplina de la escritura. Sí, en realidad también me parece que, no sé, la verdad es que este género, pues también para nosotros es algo que estamos explorando. Me parece que a lo mejor experimentando. Y puede ser que de pronto no haya tal cual un poema y sean imágenes y sonidos y finalmente se crea algo bello a transmitir. Pero en general sí, de hecho también con unos compañeros de Europa Latina, que es también una revista en internet y así, normalmente también publican de vez en cuando y casi siempre son con poemas, o sea, algún poema que tú digas, no, este, y bueno, pues. Y lo interpretas. Y bueno, ¿por qué eligieron este poema de Eduardo Stala? Híjole, es una buena pregunta. A mí me ocasionó, como que lo leí, me ocasionaba como algo que no podía tanto explicar y dije, esto es muy interesante porque estaría bien que lo pudieran buscar, está ahí publicado en Vimeo y lo vean para que pues tampoco se los contemos, pero parecía como muy difícil aparentemente, como las palabras que expresaba y todo, decías, bueno, ¿y esto cómo? ¿Cómo será? Y eso fue el verdadero reto, ¿no? Que iba más allá de lo que literalmente decían las palabras, sino que hicimos realmente una interpretación y en base a eso transmitir algo, que, ¿no? Porque de pronto ahí no está todo tan literal, pero sí nos gustó como lo que transmitía más allá, ¿no? ¿Hay voz? O sea, ¿también hay que decir el texto? Sí, Carla Romero fue la locutora que se encargó de precisamente locucionar este poema de Eduardo e inclusive es como un producto muy libre la videopoesía, ¿por qué? Porque yo le di el texto a esta chica que iba a interpretar la locución. Pues es una actriz. Pues es una actriz, exactamente. Y ella me dijo, ¿lo puedo susurrar todo? Porque siento que es un poema que yo le hablaría a alguien al oído. Dije, adelante, hagámoslo así. Y entonces empiezan a conjuntarse esas cosas, ¿no? O sea, es la interpretación de la que la va a locucionar, es la interpretación de Cintia y la mía en la búsqueda de estas imágenes, es la interpretación evidentemente del autor a la hora de escribir y sus sensaciones y sentimientos que tuvo cuando empezó a redactar las primeras letras, ¿no? Entonces es un conjunto de sensaciones y sentimientos que permite que nazca este género, ¿no? La videopoesía como tal. Colaboración, emigratamente. Y eso fue súper interesante porque justamente nosotros no es que le dijéramos a Carla, oye, tienes que hacerlo así, sino que algo a ella también le transmitió, ¿no? El poema de alguna forma y ella lo propuso. Entonces, finalmente, pues es un trabajo en conjunto y en equipo que nos ha gustado mucho, como llevar a cabo porque pues es así cuando las cosas van teniendo como… Sí, y trascienden de alguna forma, ¿no? Claro. Y bueno, este videopoema ha sido recibido en festivales y le ha ido muy bien. Sí, hemos tenido la fortuna de que el proyecto nace para una revista que hace una convocatoria de un concurso de videopoesía en Chicago y tiene la gran fortaleza de ganar, ganar el primer lugar, ¿no? Entonces, en Chicago gana ese primer premio y de ahí nos hemos dado la tarea de empezarlo a posicionar en otros festivales que incluyen esta categoría de videopoesía y ha tenido la fortuna de quedar, ¿no? Entonces, en el London Latin American Film Festival también está y se proyectará en los últimos días de noviembre, el 23, tengo entendido, 23. Se proyecta en Londres, también ya quedó en España, también en otro festival que también reciben esa categoría y creo que es padre ya empezar a explorar otros géneros, no solamente es el cortometraje, no solamente el documental y el videoexperimental, sino también puede ser también ahora este género que desconocíamos, inclusive como bien dice Cintia y yo, pero que existe, ¿no? Que es la videopoesía, la interpretación de un texto con imágenes. Pensándolo bien, esto se me hace que pudo haber surgido hace mucho, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, solo es como un computador. Y 100 años o más de cinematografía. Claro. Debo haber secuencias de películas o de filmes que apelan un poco a eso. Claro. En realidad también me parece que es un poco como rescatar eso, ¿no? Por ejemplo, en el cine hay algunas películas que te transmiten algo más allá, ¿no? Que dices esto como que a través de las imágenes, por ejemplo. La policía del espacio, su secuencia final, ¿no? Sí, o sea, hay algo, entonces es como rescatar eso, ¿no? Como esa poesía dentro del cine. Yo le apuesto mucho a este cine que transmite algo más allá que, bueno, como de eso lo que vaya así, como las palomitas o algo así, ¿no? Que le llaman. Yo sí creo que hay algo, una labor. Las palomitas. No, eso es muy bueno. A mí también me gustan. Sí, también, pero bueno, como algo que transmita de otra forma, ¿no? Y que a veces ni siquiera dices, es que no entendí nada. Y dices, bueno, pero no tienes, te dejas sin palabras, ¿no? Un poco, entonces es interesante. Y bueno, ¿a dónde más irá la Tormenta Perfecta? Pues la Tormenta Perfecta irá hasta, pues no sé, realmente eso es lo que nos ha estado sorprendiendo a Cintia y a mí, porque ha ido encontrando como hasta su propio rumbo el producto, ¿no? De repente ya nos hicieron la invitación ahora a un festival también de poesía en Tijuana y también se proyectará allá. Podemos moverse en festivales de cine, festivales de poesía. Sí, y festivales de poesía, exactamente. ¿En León ha sido exhibido? En León no lo hemos exhibido, pero vamos a ver. Puede pasar. Sí. También yo creo que algo como importante recalcar es, pues, la labor que realiza el Mexican Cultural Center, desde, bueno, a cargo también de Eduardo Estala, que me parece es muy valioso lo que él está haciendo y también se ha encargado en muchas de las ocasiones de gestionar. Entonces, sí creo que eso nos ha favorecido también, pero sobre todo el trabajo en equipo. O sea, sobre todo, y que al principio lo que me parece interesante, que desde que lo hicimos fue sin ningún, no era ninguna pretensión realmente. O sea, fue como, oigan, ¿quieren hacer esto? Tengo estos poemas, elijan uno. Bueno, sí, lo queremos hacer y hacemos tal, hacemos tal, hacemos el equipo y de pronto hay algo que me parece que es muy bello, ¿no? Y que se transmite todo ese trabajo en equipo y de pronto ya recibimos una noticia u otra y entonces es algo como que sigue. Ha ido fluyendo. Ha ido fluyendo, exactamente. Muy bien, muy padre que nos hayan venido a compartir esto. No, pues gracias a ustedes por el espacio. ¿Cuánto dura el... Cuatro minutos, cuatro minutos treinta segundos aproximadamente. Sí, que lo vean y nos dejen sus comentarios, porque también eso es interesante. La retroalimentación es riquísima. En Vimeo, ¿cómo lo buscan? Como Perfect Storm o Tormenta Perfecto. Perfect Storm, Tormenta Perfecto. Sí, ahí estoy a su lado. Les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias de verdad. Que hayan venido. Ya luego invitaremos a Cintia a que nos venga a hablar de su parte musical. Claro, el día que ustedes digan. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. De nada. Nada más. Muy bien, gracias. Yo todavía tengo alguna información que darles, sobre todo de los eventos relacionados con la jornada por Ayotzinapa, aquí en Guanajuato, en León particularmente, y la mesa de los miércoles de análisis político. Regreso.